¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos aquí con un nuevo video, un nuevo juego. Estamos en Power Rangers Legacy War. Llevo jugando 5 o 6 partiditas. Y pues, es un juego bastante, ¿cómo puedo decir? Bastante extraño para jugarlo en PC. Jugarlo en teléfono es más divertido, pero aquí en PC es algo más extraño. Voy a ver cómo me las apaño. Y pues, antes de continuar con lo que viene siendo el video, vamos a abrir todas estas cajas, todos estos paquetes que tengo aquí, para ver qué me sale. Como pueden ver, esta es roja, en teoría yo supongo que debe de estar más chetada. Y tenemos tres normalitas, pero una me tomó media hora, otra 45 minutos y otra como hora y media. No sé en qué tanto influya, entonces vamos a empezar abriendo esta cajita. Que la verdad no recuerdo cómo se llama, luego vamos a checar los nombres. Y aquí te pueden dar monedas, biometrías, vamos a llamarle biometrías porque jugamos Marvel. Biometrías de nuevos Power Rangers, como pueden ver me dieron biometrías, me dieron 13. Y es todo lo que te puede salir, claro. ¿Qué más queríamos? Vamos a abrir otro cofre. Entonces te sale oro y te salen biometrías, ok. Dos cositas también. Vamos por la tercera. Se disfruta más abriendo las de Marvel. Pero este juego... ¡Oh! Bien, sacamos el Power Ranger negro, me encanta, de las fuerzas salvajes, me encanta, me encanta. Esta serie, tengo que comentarles algo. Yo crecí viendo los Power Rangers fuerza... Los Power Rangers en el espacio, fuerzas de espacio, una cosa así. Entonces me haría mucha ilusión sacarme esos Power Rangers. Y el juego está... Tiene buenas gráficas, eso sí. Está ahí queriendo sobresalir. Pero está muy bueno, se los recomiendo. Vamos a abrir estas. ¿Quién sabe qué me den? Dizque poderosas, me dan 3 de oro. Ok, un cristal, que eso viene siendo como los cristales en Marvel. Y, ok, aquí me dieron 3 cosas. Vamos a abrir otra, creo que solamente tenemos 2. Esto es muy Clash Royale. 2 de oro, otro cristal. Y, ok. Este, por los que no sepan, es el primer Ranger rojo. Y le tengo mucho cariño. Porque me encantaban estos Power Rangers. De hecho, yo de más pequeño veía muchos Power Rangers. Y siempre jugaba con mis primos a ser los Power Rangers. Y todos nos peleábamos por ser el rojo. Y pues ya tengo el rojo en mi equipo. Y me hace mucha ilusión. Ahora vamos a abrir esta caja roja. Que yo creo que debería estar mucho más chetada que todas. Tardó como 3 horas en abrir. Miren, 4 monedas. 10 biometrías. No puede ser. Creo que es todo. 36. LOL. Perdonen por eso, eh. 36 biometrías. Super Megafor. Estos nunca los vi. No sé cuáles sean. Pero miren, ya tenemos 5 de esas. Ok, y esas cajas rojas están muy épicas, eh. Ahora vamos a abrir esta caja de corrupción. Que no sé cómo se genera. Pero yo creo que debe estar más épica. Tiene 8 monedas. 2 cristales. 70. Biometrías de la Power Ranger amarilla. De los Mighty Morphin. De la primera generación. Y, ok. Ya tenemos a esta de la Super Megafor. No sé qué tipo de Power Ranger sea. Pero bueno, ya tenemos 2 Rangers amarillas nuevas. Y para reclutar a los Power Rangers amarillos. Tenemos que venir aquí a Equipo. Y luego le damos aquí a Guerrero. Y como pueden ver, aquí te salen todos los personajes que tú tienes hasta ahora. Como pueden ver, se clasifican en dos. En Líderes y en Asistentes. Esto de Líder, eh. La verdad desconozco por qué salió esta Power Ranger rosa aquí. Pero vamos a ver en qué otro tipo de funcionamiento tiene este juego. Vamos a subir de nivel, por ejemplo, al Power Ranger rojo. Pues ya que me dieron todas las biometrías. Como pueden ver, me cobraron 5 monedas. Y ya lo tenemos en nivel 2. Y en teoría aumentan las habilidades. Eso todavía no sé muy bien. Llevo 2 días jugando el juego. Y pues, por ejemplo, podemos desbloquear al Power Ranger negro. Este es muy bueno, eh. Vamos a desbloquearlo. Y listo, lo tenemos. Y podemos mejorar, pero si lo mejoramos, evidentemente te quitan moneditas. Y al parecer es muy complicado generar moneditas. Y para equiparlo, a nuestro equipo le damos en Asignar. Y porque este es nivel 2. Pero vamos a quitarla. Y ahora este sería mi equipo. Y como pueden ver, aquí tenemos la tienda. Que las cajas estas, no. ¿Dónde? Miren. Pues no hay nada. No, de esto no sé. Ok, como pueden ver también hay clanes. Y ocupo ser nivel 2. Y por cierto, si alguno de los que ve este video juega este juego. Díganme aquí abajo. Bueno, en el momento en el que sea nivel 2. Hago una alianza para que todos podamos jugar juntos. Y ahora viene la parte interesante. Yo les voy a dar pausa. Voy a acomodar otra vez los controles. Y ahora regreso. Ok chicos, ya estamos aquí. Vamos a jugar lo que viene siendo mi primera partida grabada. Es muy raro porque con un dedo, en teoría, si juegas en teléfono. Te deslizas hacia atrás y adelante. Y entonces tuve que poner teclas para hacer los ataques que van a ver aquí. Vamos contra un nivel 2, ojo. Que en teoría tiene más práctica. Entonces chequense. Tú te deslizas. Y por ejemplo, si picas el número 3 y luego picas el número 1. Le haces un combo. Y luego le puedes hacer un combo aquí. Ahí está, mira el combo. Ojo. Que igual te revienta la cara. Ok, ok, ok. Tranquilo. Y yo con el mouse deslizo, ya saben. Ok, sacamos el 3. Y luego otro. Este juego es bastante... ¿Cómo decirlo? Es bastante de suerte. Porque... Se te puede acabar el poder. Más que nada. Solo por eso. Entonces luego, si haces un movimiento mal. Te rompe el combo horrible, eh. Aquí sí hay que tener como que mucha suerte. Y captarle a los movimientos que pueda hacer el contrincante. Pero es un juego que... Está ahí, 2-2. Ya saben. Ojo. Ojo, nos cubrimos. Le reflectamos el golpe. Y ahora le damos un combo majestuoso. Bueno, si se acerca mejor, eh. Ojo. Bloqueado. No, me va a romper la bloqueada. No. Lo vi tarde, lo vi tarde. Vamos a sacar aquí esto. Y luego hacemos un combo aquí. Ahí estamos. Perfecto. Le dimos primero. Ojo, ojo. Están nerviosos. Están nerviosos. Vamos a esperar a que nos cargue el elixir. Sacamos esto y luego esto. Ojo, lo bloqueamos. No, no. Rápido, rápido, rápido. Bloqueado. Me cago en la puerta. Bloqueado. Ahí estamos. Perfecto. Dale, 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 dale. No, 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 no. ¡No! ¿Cómo puede ser posible? Lo dejamos nada de vida, eh. Parece que no, pero es más complicado de lo que creen jugarlo con el mouse y con unas teclas. Porque si te equivocas, pues vale. Shit, madre. Vamos por otra partidita a ver qué podemos hacer. Simplemente le damos aquí en batalla y escogemos el equipo y empieza a cargar. Bueno, compañeros, ya estamos aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer. Miren, ese equipo también lo podría usar yo. Y ya les digo, es algo bastante raro. Pero miren, aquí le podemos conectar un buen combo. No, y usamos los dos al mismo tiempo. Qué cagada. ¡Ey! ¿Qué le pasa, woman? Pero ataca de más rápido tú, güey. O sea, qué pedo. Lo bloqueamos, perfecto. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Rápido, rápido, rápido. ¿What? ¿Por qué ataca tan rápido? Es porque es mujer, ¿verdad? Yo creo que sí. Vean qué combo tan majestuoso, eh. Esa va a llorar, eh. Ahí estamos. Sacamos al toro. Bueno, no llega. Le rompemos el combo breaker. Ahí estamos. Perfecto. No tengo poder. Hace para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Combro breaker. Ahora, ahora. ¿Remolino? Venga, qué combo, eh. Con vaso máximo. Ojo, ojo. ¿What? ¿Por qué tiró un jame, jame, ja? Vamos, vamos, vamos. Pau, pau. Qué buen combo, nena. Yo sé que te gustó. Te bloqueamos aquí un poquito. Y ahora te hacemos el counter. Ahí estamos. ¡Pum! Buena, buena, buena. Perfecto. No. Rápido. Sácalo, sácalo. Estamos. Pum, en toda la cara. Podemos ganar, chicos. Podemos ganar. Hay que concentrarse un poquito. Vamos, vamos. Sacamos al toro. Y luego el remolino. Nos cubrimos a tiempo. Bueno. Ojo. Tres, tres. Ahí estamos, ahí estamos. Dale, dale, dale. Ahí. Ganamos, compañeros. Perfecto. Vamos, uno a uno. Y vamos a jugar una más para ver qué tanto podemos hacer. Y como hoy me dieron una metamorfosis grande. Esta es la que tarda bastante. Y pues vamos al menú principal para empezarla a desbloquear. Esto es muy Clash Royale. Como pueden ver, le picas aquí y le das a desbloquear. Y pues tarda dos horas en desbloquearse. Así es. Y pues puedes ir juntando cuatro. Y luego hacer lo mismo que hice yo al principio del video. Así que les doy un cortecito. Y nos vemos ya en la última partida del día de hoy. Bueno, compañeros. Ya estamos aquí. Ok, ok. Esa tiene una pistolita. Me pone nervioso. Ojo. Ahí estamos. Perfecto. Sacamos aquí. Este dispara. No, no. Pero si lo golpean de ahí. No vale. Ahí estamos. Bloquea. Según yo le había bloqueado el golpe. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Que somos team. Vamos, vamos. Patada, patada. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Vamos, bien. Ojo. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Sacamos al Jason. Jason contra Jason. Ahí estamos. Qué golpe en la cara. Vamos, vamos. Ah, que no tengo energía. Oh, qué cagada. Ahí estamos bloqueados. Perfecto. 3, 2, 1. Y golpe en el... No. Ahí estamos. Perfecto. Golpe en el pufu. Golpe en el pufu. Vamos, golpe en el pufu. Y nos cubrimos. No sé. No sé de qué sirvió eso. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Esa hora nunca. Esa hora nunca. Pa, pa, pa. Bien, 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 bien. Se me da bien el juego, eh. Se me da bien el juego. Espérate, espérate, espérate. No. Que estoy hablando muy pronto. Que estoy hablando muy pronto. Vamos. Jason. Haz algo. Cuidado, 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 cuidado. Se pone farruco. Se pone farruco, chicos. Se pone farruco. Ojo, ojo. Él sabe que voy a ganar. Él sabe que voy a ganar. Tiene miedo. Tiene miedo. Ahí estamos. Perfecto. Vean qué patabotas de toro en toda la cara. Va a desayunar. Potas de toro. Bien, bien, bien. Bien, me gustó esta partida. Y como pueden ver, nos dan una caja metamorfosis noble. Estas son las normalitas, por así decirlo. Y depende mucho del tiempo. Una hora. Pues yo creo que va a estar medianamente bien. Y como pueden ver, también te llegan mensajes y te llegan recompensas. Que vamos a abrirlas aquí. Vamos a agarrarlas. Ahí estamos. Y como pueden ver, estas son misiones del juego. Y pues, pues las vas desbloqueando y te van dando diamantitos. Bueno, cristalitos o no sé cómo se llama esto. Cristales de poder. Y pues bueno, compañeros. Espero que les haya encantado este video. Díganme aquí abajo en los comentarios quiénes juegan este juego. Lo van a empezar a jugar. Es un juego bastante adictivo. Yo voy a rellenar las cajitas y las voy a ir desbloqueando. Para en el siguiente video volver a hacer... Volver a hacer, eh. Volver a abrir todos los paquetes. Para ver qué mejoras nos salen. Y pues yo soy Seed Dragon. Nos vemos hasta la próxima. Y adiósito. ¡Uhú! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!